Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus Ya sé que últimamente estamos bastante intensos con los vídeos de Samsung, ¿vale? O sea, soy consciente de ello, pero sinceramente es que no había alternativa alguna Porque con el lanzamiento de One UI 4, con las mejoras de Good Lock Y con la aplicación que te voy a enseñar hoy para la cámara de sus teléfonos móviles Ya te digo que es que no había más remedio Y es que como te comento, Samsung ha estado trabajando en una nueva aplicación de cámara para sus teléfonos Una aplicación que por cierto, ya está disponible Vamos a meter la intro y te cuento Y es que yo creo que todos estamos ya más que acostumbrados a encontrarnos cámaras de una calidad brutal En cualquier teléfono móvil, o sea, hay cada cámara que dices tú, bueno, pero qué clase de locura es esta Y si a esto le sumas pues cada vez más opciones, cada vez más control sobre la fotografía Pues básicamente tienes la sensación de que está muy cerca de una cámara profesional Pero a la vez muy lejos Y el caso de Samsung yo creo que es bastante acertado pensar así, ¿no? Porque me viene a la cabeza ese modo profesional que puedes encontrar en los S21 Ultra Que es una auténtica pasada, o sea, que es que es una barbaridad Puedes hacer prácticamente cualquier cosa que te puedas imaginar Pero aún así pues tiene ciertas limitaciones Es por eso, por lo que yo creo que Samsung ha desarrollado esta nueva aplicación Una aplicación que obviamente está orientada a la cámara de sus teléfonos móviles Y que yo creo que termina de pulir sobre todo ese ámbito un poquito más profesional De todos modos también comentarte pues que toda la información de la aplicación como tal Como siempre, aquí abajo en la descripción lo tienes disponible Sí que te quiero advertir que antes de ponerte a descargar la aplicación De intentar instalarla, de probarla y de empezar a dejarme aquí los comentarios típicos de Antonio, el APK no funciona, la aplicación no funciona O no sé cómo funciona la aplicación Te recomiendo que te veas el vídeo Porque además de repasar lo que ofrece la aplicación como tal Quiero aprovechar pues para contarte ciertas nociones básicas de cara a la fotografía Y también obviamente pues contarte los requisitos que tiene la aplicación Y dicho esto pues yo creo que ya es hora de empezar a enseñarte la aplicación como tal ¿No? Porque es que no me voy a hacer derrogar mucho más La aplicación en cuestión se llama Expert Raw Y como te he adelantado yo anteriormente Es una aplicación que está muy orientada a todas aquellas personas Que tengan ya cierto manejo de cara a todo el tema de la fotografía Aquí te vas a encontrar que además de desaparecer ciertas limitaciones Como por ejemplo el hecho de poder utilizar el modo profesional Con cualquiera de las lentes de la cámara de tu teléfono móvil Algo que por ejemplo con el S21 Ultra no puedes hacer Te vas a encontrar un montón de opciones pues para conseguir que la imagen sea exactamente como tú quieras Pero ¿Qué te vas a encontrar exactamente en esta aplicación? Bueno pues mira lo que vamos a hacer es vamos a empezar por opciones que yo creo que son básicas Que tengas claras cómo funcionan y para qué sirven Y de hecho para mí en esta aplicación hay tres opciones que son fundamentales En todo lo que es el ámbito de la fotografía La primera es la ISO La segunda es la velocidad del obturador Y la tercera y última es la exposición En el caso de la ISO estaríamos hablando algo así como de la sensibilidad del sensor ¿Vale? O sea me ha quedado una frase un poco rara Pero básicamente para que lo entiendas Esto es como un día que te levantas Sales a la calle por primera vez en todo el día Y aunque no haya mucha luz tu sensación es la de que todo te deslumbra Pues básicamente con la ISO podrías controlar esa sensación Eso sí, sí que te digo que con la ISO Cuanto más alto la subas o cuanto más alta esté mejor dicho Te vas a encontrar que la imagen que puedes obtener es mucho más luminosa Pero a la vez vas a encontrarte que va a tener mucho más ruido Esto es algo que en un ejemplo práctico yo creo que se ve muy claro en las fotos de noche Digamos que esos típicos puntitos que aparecen en los fondos negros y demás Eso es ruido La segunda de las opciones es la velocidad del obturador Y con esta opción lo que vas a poder controlar es a qué velocidad se abre y se cierra el obturador ¿No? O sea básicamente te acabo de dar la peor definición del mundo Pero bueno, más o menos para que lo podamos entender Quiere decir cuánto tiempo va a estar el sensor expuesto a la luz Y con esto lo que vas a poder conseguir básicamente son diferentes tipos de fotografía De hecho hay un ejemplo que yo creo que es muy visual Que es imagínate que voy a fotografiar un río ¿Vale? O sea no es lo mismo cuando tengo una velocidad de obturación muy baja Es decir que es muy rápido como tal Porque aquí lo que vamos a hacer es congelar la imagen Es decir va a parecer que el lago o que el río se ha congelado Y a partir de ahí has hecho la fotografía En cambio si en este caso la velocidad de obturación es muy lenta Es decir está mucho tiempo tardando en abrirse y cerrarse Lo que vas a conseguir es esa típica imagen en la que el agua pues prácticamente parece que es sedosa Y por último pues tenemos la exposición que viene a indicarnos pues cómo de luminosa es la imagen que estamos tomando Es cierto que este factor en realidad depende de los dos anteriores además de la apertura Una cosa en la que no he entrado porque desde la aplicación como tal pues no lo puedes controlar Pero lo habitual es que en una cámara más profesional o un poquito más completa Sí que puedas cambiar esos baremos Sí que te digo que en el tema de la exposición como tal pues también te sirve para ir compensando tú manualmente Pues cualquier imagen o cualquier escena que tú estés fotografiando Entonces básicamente tenlo en cuenta porque me dices Oye mira a lo mejor esta imagen está muy subexpuesta y por tanto tengo que subir un poquito la exposición Para ir corrigiendo las luces de la imagen La cuestión es que estos parámetros que te acabo de explicar más o menos a mi manera Están relacionados entre sí Entonces te vas a encontrar que si tú cambias uno puede afectar a los otros dos Y de hecho te vas a encontrar que en esta aplicación solamente puedes tener dos de ellos en modo manual ¿Vale? El tercero sí o sí va a estar de forma automática Bueno de hecho puedes poner en realidad todos de forma automática Pero como que no tendría mucho sentido Otra opción muy importante que también incluye a la aplicación es el histograma El histograma por si no lo ubicas es esa gráfica que está en la parte superior derecha si no recuerdo mal Que básicamente pues es una gráfica donde tú ves barritas blancas y dices tú Ok no entiendo absolutamente nada Bueno pues eso que es una gráfica que para ti a día de hoy no tiene sentido Te digo ya que realmente es una herramienta fundamental Con el histograma puedes saber si una imagen está sobreexpuesta Si está subexpuesta Si tiene mucho o poco contraste La información que tienes en todos los rangos Bueno ya te digo que es una herramienta clave de cara a la fotografía Y además la aplicación pues también cuenta con funciones que a lo mejor ya te suenan mucho más Por ejemplo el caso del enfoque El enfoque básicamente lo puedes ajustar de forma manual Y de hecho es un detalle que me ha gustado mucho Porque funciona prácticamente igual que una cámara profesional Porque básicamente tú lo que vas a ver en pantalla son las cebras ¿No? Las cebras son como esas manchas Que te indican pues que parte de la imagen está enfocada Y que parte no lo está Como puedes ver la aplicación cuenta con todo tipo de opciones para realmente conseguir una fotografía casi 100% manual Ya te digo que en ese ámbito la aplicación me ha parecido súper completa Pero ojo porque tengo buenas noticias porque la aplicación incluye todavía más opciones Opciones que bajo mi punto de vista sí que están más cercanas a lo que son teléfonos móviles Que a lo que son cámaras profesionales pero que aún así creo que están muy bien Por ejemplo me viene a la cabeza el tema de tomar una fotografía o de grabar un vídeo con un comando de voz O también te vas a encontrar opciones en este caso para conseguir un autoenfoque con un sujeto ¿No? O sea lo típico Yo enfoco a Miguel, Miguel se empieza a mover por toda la escena Y automáticamente el teléfono se va a encargar de ir enfocando y de ir ajustando ciertos parámetros Pues para que el vídeo que yo esté grabando me quede perfecto Pero lo que diferencia una cámara profesional de una cámara un poquito más convencional No solamente es la parte del hardware, que también, ¿eh? Que la parte de la óptica, los sensores y demás es fundamental, no te lo discuto Tampoco son solamente los ajustes, las opciones que te ofrece la cámara, ¿no? O sea los ajustes que hemos visto anteriormente Sino que también son los archivos en los que es capaz de trabajar Y es que en esta aplicación en concreto vamos a trabajar con dos formatos Por un lado tenemos un formato RAW, ¿vale? Un formato RAW para el que no lo sepa es lo que vendría a ser el negativo pero en versión digital Y a lo mejor lo que no sabes es que es un negativo porque eres súper joven Y no te acuerdas, bueno pues si ese es el caso, búscalo en Google Porque si ya me tengo que poner a explicar eso, apaga y vámonos Por otro lado vas a tener los JPGs En este caso JPG sin pérdidas, ¿vale? Y la principal diferencia que vas a tener entre esos dos archivos Es que un JPG es un archivo ya procesado Mientras que el RAW como tal es el negativo que vas a tener que editar Y esto es algo de lo que Samsung es plenamente consciente Y es que me hace bastante gracia porque la propia aplicación como tal En la parte inferior te va a mostrar accesos directos a Lightroom Que en este caso es el editor de fotografías de Adobe Ah bueno y detalle importante porque yo ya estaba pensando en el siguiente punto Que te quería contar y se me va a olvidar si no te lo digo ya Y es que en función de la versión de Lightroom que tú estés utilizando Si que puede que te pida un perfil en este caso, ¿vale? O sea si te lo pide no te preocupes En la descripción también te voy a dejar enlace de descarga Si tienes una versión un poquito más moderna No te preocupes que el proceso es totalmente automático Como puedes ver la aplicación lo tiene prácticamente todo O sea tiene la parte del hardware Bueno, a ver, no lo tiene la aplicación como tal Lo tiene el teléfono, pero me entendéis Tiene la parte del software, ¿no? La parte más relativa a los controles, los ajustes y demás Y por último pues tiene diferentes formatos con los que puedes trabajar Y que no solamente son para ver un resultado final Sino que los puedes editar tú mismo Ahora llegamos a ese punto que yo sé que estás esperando Que es, oye Antonio, ¿cómo puedo probar esta aplicación? Bueno pues te cuento porque aquí hay muchos detalles Muchas cosas a tener en cuenta La primera de todas es que no es una versión 100% final, ¿vale? Es decir, con esto lo que te quiero contar básicamente Es que es muy probable que si te la descargas y la pruebas A lo mejor te encuentres algún bug A lo mejor se te cierre de forma inesperada, ¿no? O sea, las típicas cosas que te pasan en este tipo de situaciones Por otro lado, otra cuestión que es fundamental Que va a depender de las regiones, ¿vale? Porque la aplicación como tal en teoría Y repito, en teoría Ya está disponible en el Galaxy Store Pero yo en mi caso lo he estado buscando Y no ha habido manera En caso de que tú estés en la misma situación No te preocupes Porque aquí en la descripción te voy a dejar enlace al APK, ¿vale? El mismo APK que yo he utilizado Por otro lado, también tienes que saber Que esta aplicación a día de hoy Solamente es compatible con One UI 4 Es decir, que si tienes un teléfono Que básicamente no sea un teléfono de la familia S21 La aplicación como tal no va a funcionar, ¿vale? O sea, da igual que lo pruebes Si Samsung lo dice, por algo será Y un último detalle Son terminales compatibles A ver, yo en mi caso lo he podido probar con un S21 Ultra Y os diré que cero quejas Que la aplicación ha funcionado correctamente Que no ha habido ningún cuelgue Que no se me ha bloqueado Que no se me ha cerrado Que no me ha pasado absolutamente nada Así que si tienes un S21 Ultra con One UI 4.0 Prueba la aplicación tranquilamente Que ya te digo que va como la seda Por otro lado, la gente comenta Que es compatible con el S21 Plus Y yo aquí, sinceramente, pues no os voy a mentir Porque no he tenido oportunidad de probarlo Lo que sí que he hecho ha sido investigar un poco Y parece ser que los usuarios confirman Que lo han instalado Y que también le ha podido sacar bastante partido A esta nueva aplicación Y por último, por lo que se comenta Parece ser que la aplicación va a ser compatible También con la Galaxy Tab S5e Y esta parte, pues hombre Habrá que esperar a que se confirme Porque a día de hoy Esa tablet todavía no es compatible con One UI 4.0 Dicho esto y de cara a la aplicación Pues comentaros simplemente Que es una aplicación que me ha gustado muchísimo Me ha parecido una aplicación súper completa Con un montón de opciones Y que realmente aquellos usuarios Que realmente quieran profundizar Un poquito más en la fotografía Creo que no van a echar en falta nada ¿Vale? O sea, otra cosa es que seas Un experto auténtico Que tengas tu cámara Reflex Y que me digas Oye Antonio Es que esta aplicación está a años luz De mi cámara profesional ¿Vale? Esa parte te la concedo Te la compro totalmente Pero es que yo creo que esta aplicación No cubre ese espectro como tal También comentaros Que creo que la aplicación Está mucho más orientada Pues a terminales de gamas más altas Y también sobre todo Yo creo que a terminales De la próxima generación O sea, tal vez un S22 Con esta aplicación por defecto Bueno Habrá que esperar para verlo Ahora sí que sí Por mi parte Pues poco más que contaros Así que hasta aquí el vídeo de hoy Como os digo siempre Espero que os haya gustado Pero sobre todo Que os haya resultado útil Y acordaros de que mañana Tenemos vídeo nuevo Como todos los días Así que No os lo perdáis